y que nos comprometen a exaltar más la figura de nuestro padre de la patria, pensador, hombre universal, Simón Bolívar. Siguiendo con el acto de esta conmemoración por el 228 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar, procedemos a llamar a Luis Rafael Munch, director de Uno América, capítulo de los Estados Unidos, y al teniente, respetado José Antonio Polina, presidente de BF, y al alcalde, por supuesto, al alcalde, para hacer el acto de celebración, por favor, pasen adelante, y mostrar, aunque muchos ya han ido de curioso a verlo por detrás, ahora lo van a poder ver de frente, van a eliminar lo que es la cortina. Por favor, y también a los representantes de la Secretaría de Comunicidad, y Pérez Cabrera también, por favor, disculpen, disculpen mi error. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias. En la segunda instancia quiero recordar a alguien muy importante, mi padre se llamaba Iván Bellón, mi papá de Montre Mudez que fue director del Museo Bolivariano y es un hombre que fue gran seguidor de la historia de Bolívar, estudioso de Bolívar y seguidor de todas sus enseñanzas, el cual me heredó una gran parte de esto. Luego, en el orden, pues honrar a todos los aquí presentes, a los de Mudez, el representante del profesor David Rivera, el representante de la Ciudad de Morales, que se abren y mantenimiento de un sector ilumina, que es una mínima idea, sustantemente, que se trabaja con Venezuela, con la integración de todos los ciudadanos, y con el crecimiento de esta comunidad que cada vez se hace más fuerte y más fuerte, y que necesita integrarse, necesita integrarse aquí, necesita integrarse con Venezuela. Bien lo dijo, el presidente de la organización, que yo represento aquí, Alejandro Pérez Cruz, ha dejado de ser liberado de la cárcel del servicio. Tenemos ya, con su casa, con su familia, y en las siguientes declaraciones en el programa de Buenos Aires, que se refirió al hecho de que el país, lo vamos a arreglar todo, es un consenso nacional, es un consenso nacional que tenemos que buscar. Tenemos que seguir en esa urala, todos los sectores tenemos que participar en ese libro que me escribí a la mano, que es una de las nerezas de mamá en el libro de hoy en día en este libro de un segmento de lo que se llama Bolívar, un discurso de paralelismo con el doctor de Odebrecht Canales en el discurso pronunciado en la sociedad comunitariana de los Estados Unidos los dos partos dicen así ¿Quién hace la sociedad comunitariana de los Estados Unidos conmemorar esta bella aniversaria del nacimiento del héroe por excelencia cuyo espíritu está muy más que nunca con nosotros librando y ganando las batallas libertadoras de América porque la grandeza máxima de ese juego Bolívar consiste en ser el hombre de todos los tiempos con sus hechos de reino seroicos y su obra multiforme de estadista pertenece al pasado desde el presente porque sus últimas políticas medicinas y sociales son todavía el ideal de alta libertad de la seguida en el centro de América y esta vez de la mañana porque el libro no puede ser adecuado por los secretos del pueblo que le digo para un grupo de ellos que están organizados pero que se ha realizado en el centro de América me agradezco a todos la atención me agradezco a todos la presencia aquí una vez más la tarde de Miami una cosa demorada y que verdaderamente esto hace mucho mucho esto es lo que tenemos y que en el próximo año se nos den a nuestro momento en los 50 días de vida al cumpleo en los 50 días de vida no se olvidemos de que en el paso que en el todo de la de paso que nos debemos traer a toda la comunidad y así es como que estamos en el caso unir toda la comunidad de la comunidad de trabajar muchas gracias y es por ello que la organización de Venezuela